Y ahora, así es, José Luis Jerez. ¿De qué? Mira, queremos saber algo. ¿Cuál es más grande, Estados Unidos o New York? Para ti, ¿cuál es más grande de los dos? Estados Unidos. ¿Es más grande que New York? Claro. ¿Y a qué pertenece New York entonces? ¿A qué? Yo te voy a contestar la pregunta como debe de ser. Exacto. Estados Unidos incluye los 52 estados. No, ya usted es equivocado porque son 50. ¿Por qué? Yo no sabía. Estados Unidos es entero. ¿Es entero? Sí. ¿Cómo que aquí es de Estados Unidos? Entonces, por eso yo quiero saber cuál de los dos es más grande, si Nueva York o Estados Unidos. No, no, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuál es la capital de Nueva York? Es el órgano. ¡Oh, no, no! ¡Está activo! ¡Está activo! No, New York, no, Estados Unidos es más grande. Es más grande que New York. ¿Y a qué pertenece New York? A Estados Unidos. Exacto. Entonces, yo no entiendo. Entonces, ¿cuál es más grande de los dos? New York, un estado de Estados Unidos. ¿Cuál es más grande de los dos? ¿Estados Unidos o New York? Estados Unidos. ¿Es más grande que New York? ¿A dónde pertenece New York? A Corona. ¿A Corona? Sí. Oye, otra nueva, mi hermano. Pero es más grande, Corona es más grande que Estados Unidos. No, Estados Unidos es más grande. ¿Que New York? Sí, que todo. ¿En serio? Estados Unidos es entero. Pero Estados Unidos, cuando se habla de Estados Unidos, se quiere decir las Naciones Unidas, todos los estados juntos. No, tampoco, se equivocó. Las Naciones Unidas son otras naciones. Ok. Esa es la ONU que se quiere decir. Ajá. Muchas naciones. Ok, sí. Estados Unidos es una cosa. ¿Cuál es más grande? ¿New York o Estados Unidos? Se supone que Estados Unidos. ¿Es más grande que New York? New York es un estado. Así es, José Luis Jerez.